Hola amigas y amigos muy buenas y saludos. Hoy quiero compartir con todos ustedes dos páginas muy interesantes para poder aprender inglés totalmente gratis. Hace un tiempo estuve buscando por toda la red la mejor manera de refrescar mi inglés ya que estaba bastante oxidado. Hay muchísimas páginas en las redes que te ofrecen aprender inglés. De entre todas las que he visitado me he quedado solo con dos y son las que voy a compartir con ustedes. La primera cursodeingles.com online es la página más completa para poder repasar todo lo que es gramática. Un portal en español donde podrás estudiar inglés totalmente gratis. Encontrarás un grupo de lecciones y esquemas con los que podrás aprender los conceptos más importantes de la gramática inglesa. Podrás realizar ejercicios y test con los que estudiar y practicar el idioma inglés. Podrás aprender pronombres, expresiones idiomáticas, vocabulario, verbos, etcétera. Además en cada lección de inglés encontrarás recursos que te ayudarán a estudiar el inglés. También puedes realizar un test de tu nivel de inglés para conocer tu nivel gramatical. Puedes seguir el curso de forma ordenada accediendo desde cada nivel. Inglés básico, inglés intermedio o inglés avanzado. También puedes acceder a todo el curso de inglés completamente de forma libre. Elige el nivel por el cual quieres empezar y estudiar inglés. Una página muy completa y lo más importante totalmente gratis. La segunda página mansiondelingles.com es también otro portal muy completo. Este está dividido en cuatro cursos donde se puede aprender inglés desde cero. Si por el contrario ya conoce usted algo de inglés puede hacer un test para así comprobar su nivel actual de inglés y empezar en un nivel más avanzado. También se puede realizar ejercicios y test con los que estudiar a practicar el idioma inglés. En donde podrás reproducirlo todo en inglés nativo tantas veces como te sea necesario. En las dos páginas se puede aprender inglés de forma fácil y fluida. Pero lo mejor de todo sin ningún coste. Totalmente gratis. Bueno espero les haya gustado y un cordial saludo. Y vamos todos a aprender inglés. Ah y no olvidéis suscribirse a mi canal aprenderemos muchas cosas útiles. Muchas gracias a todos y hasta la próxima chao.